Vivo cada viernes desde las 21 a través de la pantalla de Pares TV, la televisión digital, el canal 32 o del streaming de pares tv.com.ar Mi nombre es Adrián Terrizano, soy periodista y tengo el gusto de compartir la conducción de este programa con el compañero Horacio Papaleo. ¿Cómo andas Horacio? Buenas noches, ¿cómo andas Adrián? ¿Cómo te trató la semana? ¿Bien? Bien, bien, larga se hace la semana. A esta altura del año realmente uno llega el viernes a la noche, ¿no? Es una época del año que se intensifica todo hasta fin de año, hasta las vacaciones, así que sí, hay mucho trabajo y hay mucha información. Mucha actividad, sí. Bueno, tuvimos una semana, si te parece, compartimos alguna de las cuestiones salientes, ¿no? Para que, si después estamos apretados con el tiempo, porque adelantamos, tenemos dos invitados, volvemos a este formato que tanto nos gusta. Empezó la campaña, empezó la campaña, dos candidatos, un candidato, una candidata. Exactamente. Y a veces cuando es así y se nos acorta el tiempo para después comentar lo que sucedió en la semana, una semana que, si te parece, te largo alguno de los disparadores. Por un lado, la prevención gaucha, ¿no? Con algún hecho lamentable que... Sí, un homicidio. Un homicidio, sí. Y por otro lado, bueno, con el desarrollo propio de cada evento de estos que... Sí, también la cuestión de los animales muertos, maltratados, los caballos, ¿no? Sí, sí, que la verdad que esa polémica siempre está latente, se olvida durante gran parte del año porque es la realidad, se la deja de lado, ¿no? Y vuelve un tiempo antes de la prevención para ver, bueno, esta vez hasta incluso hubo algún pedido de la Iglesia de que se viniera sin caballos a expresarse. Bueno, el propio arzobispo Radrizani dijo, yo estoy a favor de la peregrinación, pero estoy a favor también de los animalitos, esa fue la expresión que utilizó. Dijo, si yo con un falcón viejo no me puedo ir a Salta, con un caballo que no está en condiciones no me puedo venir desde 50 o 60 kilómetros. No había escuchado esas declaraciones, pero... Tenés que escuchar Radio Ciudad de Luján, de una viernes de 7 a 9, primera mañana. Bien, pero igual mandame un mensaje antes cuando va a salir Radrizani. Bueno, no sabía que había dicho eso, pero más allá de esto, también está bueno por ahí remarcar lo que sucede con este tipo de expresiones como la peregrinación gaucha el fin de semana pasado, este fin de semana la peregrinación juvenil, la 43 peregrinación juvenil, que generan todo un ruido en la ciudad, todo un movimiento, una necesidad de un operativo y que genera también, bueno, mucha gente que la está esperando porque la necesita para sacar algún peso, más allá de la cuestión religiosa, ¿no? Sí, sí. De miles que ingresan a la ciudad en muy poco tiempo, cansado y con necesidades, ¿no? Justo ahí estamos viendo alguna imagen de la anterior. Del año pasado. Del año pasado, exactamente. Pero bueno, decía, y después una gran parte de la ciudad, que lo único que espera es que no nos afecte, ¿no? Directamente, que no te genere absolutamente nada, ni siquiera el malestar de tener que esperar dos minutos para cruzar la calle de la ciudad. Pero bueno, pero vos fijate que los títulos de los medios de Luján en estos días son corte de calle por la peregrinación, no alegría y entusiasmo por recibir a los peregrinos de parte del pueblo de Luján. O cuáles son los cortes de calle, cuáles son los dónde van los colectivos, todos los problemas que genera la peregrinación. Sí, te tiro un dato de color de esos que te gusta decir a vos respecto al programa. ¿Cuáles son los hashtags sugeridos desde la iglesia? Selfie con María, construir para la paz, creo que es el otro, o construimos para la paz. Claro. Y me está faltando uno que tiene que ver con el lema también. Bueno, Luján 2017. Bueno, tendrá su propia aplicación. Hay una aplicación que me decían hoy que está teniendo algunas fallas, por eso dijeron cautos para difundirla, que es la PERE Luján, la PERE así Luján, que tiene un montón de información, incluso mucha información offline. Es decir, te funciona sin tener internet, porque en gran parte del trayecto por ahí no tenés señal, no tenés internet y podés seguir datos como puestos sanitarios, puestos de apoyo y demás. Pero bueno, se está esperando entonces esta peregrinación. ¿Tienen un temita los lujanenses con las peregrinaciones? ¿Un temita? Un temita, por lo menos un temita, ¿no? Esa cuestión, bueno, de que vengan en poco tiempo mucha gente, en general el lujanense refunfonia ante la plenación. No se detiene demasiado en la importante manifestación de fe popular, que significa que cientos de miles de jóvenes vengan a visitar a la Virgen María. No, están en que le cortan la calle, que queda sucio. Sí, que es un lío algunas arterias, bueno, nada, embotellamientos lógicos, la salida de Luján y demás. Hay lujanenses que preferirían que la basílica esté en otro lado, inclusive. Sí, o que la peregrinación sea un fracaso, digamos, que deje de venir gente. De hecho, ha perdido un poco de gente respecto de otras manifestaciones de fe. En San Nicolás, con los últimos años, ha crecido muchísimo. Pero bueno, tendrá que ver también con cómo toma la comunidad la llegada de tantos feligreses. Bueno, vino la peregrinación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad también. También. O sea, no es una manifestación de cientos de miles de integrantes de las Fuerzas de Seguridad peregrinando, son menos. Son poquitos. Entiendo. No sé si los jefes militares que están aquí en la foto con el Intendente Luciani habrán venido caminando. Bajo el lema, ¿no? Aparecen como muy peinaditos y descansados. El que parece que vino caminando fue el Intendente, porque mirá, tiene una cara pobre. Andaba medio de salud, medio mal esta semana. Anduvo medio un gripado, sí. Afónico, no podía dar nota porque estaba afónico. El chiste fácil tenemos en el civismo de que el lema siempre es nos va a tener que acompañar. Pero bueno, este año se realizó sin mayor ruido, no vinieron grandes autoridades del Gobierno Nacional que a veces suelen venir, esta vez no. Bueno, faltaba que venga Patricia Volkrich, ¿no? Se sintió un rumor, pero no. Finalmente desistió. Bueno, una de las noticias de la semana, una noticia triste, sucedió el sábado, falleció Ana Aguirre, madre de Plaza de Mayo de Luján, bueno, la histórica compañera de María Rosa de Palazzo, ¿no? Era como un dúo inseparable, las madres de Luján. Falleció Ana a los 85 años. Bueno, Ana, que como bien la definió una compañera de ella, Graciela Galarraga, una hija del pueblo. Una mujer muy sencilla, que quienes la recordaban o quienes más la conocieron, decían, bueno, que tenía siempre la palabra justa para llamar cruel al cruel y asesino al asesino, ¿no? Y cruel asesino, a los crueles asesinos que se llevaron a su hijo, Raúl Aguirre, y a otras tantas personas aquí en la ciudad de Luján. Fallece Ana Aguirre. Una persona con una fuerza inigualable. Realmente lo que transmitía Ana cada vez que charlabas con ella, no solo en los actos, aquellos que pudieron escucharla en algún acto vinculado con los derechos humanos o con cualquier manifestación, más allá del modo de expresarse en lo cotidiano. Era una señora con una polenta tremenda. Ana Aguirre fallece pocos días después de que se conozca el procesamiento de los represores del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes que operaron aquí en Luján. Luján y una semana antes de que se cumplan los 40 años de la primera vez que las Madres de Plaza de Mayo usaron el pañuelo blanco, que fue precisamente en una peregrinación juvenil a Luján en 1977. Utilizaron los pañales de sus hijos como pañuelo para identificarse entre ellas en la multitud de una peregrinación juvenil. También, bueno, existe el proyecto para que se instale un monumento a la Madre de Plaza de Mayo en la Plaza Belgrano de Luján y ya, si ustedes prestan atención, en el acceso a la ciudad que utilizarán los peregrinos, así en cercanía del puente Control, sobre la calle Las Heras, están los banderines con los panuelos de la Madre de Plaza de Mayo. Tiene que ver con esta referencia, claro. Sí, cada año de todos modos se da este encuentro entre las Madres de Plaza de Mayo que de algún modo reciben a los peregrinos de Luján y en cierto modo tienen una actitud diferente a la del lujanense medio que no resulta tan receptivo ni amable con los peregrinos. Sí, y a la empresa de colectivo que tapaba a alguno de los pañuelos blancos con los pasacalles del precio de lo que sale llegar a Moreno, que lo vi hoy entreviniendo para acá. Nos estamos metiendo en la política de Luján, en lo que pasa en la ciudad, en el distrito y también más allá, porque cuando uno pinta la aldea, pinta el mundo y en eso estamos. En el próximo bloque vamos a estar charlando con Federico Guibó, concejal del Frente Renovador y candidato a renovar la banca. Aquí en el escritorio estará Federico y ya en la barra, como le decimos, Carolina Francia, que es la primera candidata a concejal de Vamos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Radio Humahuacá. Hoy vamos a hacerle zoom a los derechos desde una perspectiva de género. Sí, vamos a hablar sobre la diversidad sexual, Joaquín. Estamos en un pueblo chico, en donde los prejuicios están a la orden del día. Muchas veces esto no nos permite mostrarnos tal cual somos, no nos permite aceptar nuestra propia identidad. Tenemos que estar escondiéndonos para poder estar con quien nosotros deseamos estar. Me parece que es hora de aceptarnos, de liberarnos. Tenemos que empezar a reconocernos como iguales. La diversidad de nuestra cultura milenaria nos enseña a ser los protagonistas del cambio. Tenemos que vivir en una comunidad abierta y respetuosa de los derechos de los demás, porque en la diversidad está la igualdad. La diversidad de nuestra cultura milenaria nos enseña a ser los derechos de 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 los derechos. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero nunca paramos, la verdad, las pasos hasta ahora no paramos, seguimos caminando, seguimos charlando con el vecino, tenemos muchas reuniones por delante. Algo que nos dijeron es que el 80% de la gente no sabía nuestras propuestas, bueno, eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Cómo conseguís ese dato? Consultoras, no a nivel Luján porque la verdad que no tenemos un sope para pagarlo. Pero sí consultoras a nivel provincial nos han dicho que el 80% de la población no sabe de las... Quizás es algo que tenemos que mejorar, sabemos que no tenemos los recursos económicos que tienen quizás algunos partidos un poquito más grandes, como el caso de Unidad Ciudadana o del propio gobierno, pero sí tenemos la militancia, la gente, los recursos humanos como para poder llegar casa a casa y hablando con el vecino. Bueno, como nos viste vos el otro día que estuviste con nosotros en el barrio La Loma, bueno, lo estamos haciendo quizás un poquito más intenso como vos dijiste recién. Eso te iba a preguntar, compartí, le cuento también a Adrián, una jornada a ver cómo era desde adentro, ¿no? Estas caminatas, estas famosas caminatas, iba a decir timbreo. No, timbreo no. Golpea. Bueno, en el barrio La Loma. Contame qué cambia entre lo que se hizo en términos de campaña y de esto concreto de ir caminar a un barrio y demás, ¿qué cambia de lo que se hizo para las PASO a lo que se hace ahora? No, te repito. ¿Reforzar algún lugar? Reforzar lugares, por ejemplo, si en el barrio La Loma estuvimos una hora, bueno, ahora estaremos dos horas recorriendo con más ganas, llevándole también esta propuesta que es nueva, ¿no? En algunos lugares no pudimos llegar con el tema de las alarmas. Te repito, esto es una herramienta fundamental que va a tener el vecino. No le va a solucionar el problema de la inseguridad, claro está, pero es un granito de arena que aportamos. Bueno, eso estamos llegando, estamos llegando mucho al vecino con esta herramienta que estamos otorgándole. Fico, bueno, vos venís de cuatro años en el Consejo Deliberante y le estás pidiendo a los vecinos de Luján que te voten para estar en el Consejo cuatro años más. ¿Qué les podés decir a los vecinos que hiciste en estos cuatro años del Consejo? Como para decir, bueno, yo tengo este balance positivo que en estos cuatro años pudimos, pude yo, pudimos construir con nuestro compañero de bloc y eventualmente con otros concejales, pudimos avanzar en esto y para los otros cuatro años nos proponemos tal otra cosa. Mirá, del día a día hemos solucionado muchos problemas de vecinos. Por ejemplo, desde la rotura de un caño hasta que se arregló un pozo en una calle, hasta la falta de una luminaria en una esquina. Y después, proyectos más importantes, hemos presentado mucho. Hemos presentado con el caso que, junto con Gabriel, la verdad que somos un equipo que trabajamos bien, también con Silvia Escarzo, Gabriel Jurina, desde 2014 que venimos presentando ordenanzas importantes, como el tema de seguridad, que la mayoría de lo que se aprobó después estaba plasmado en lo que nosotros habíamos presentado. El tema del defensor de la tercera edad, que por no tener las voluntades necesarias no pudo salir. La democratización en las delegaciones. Vos que vivís en Oliveira, es importantísimo que el vecino de cada localidad pueda elegir su delegado. Esa es una promesa de campaña del señor Luciani, del intendente Luciani, que no la cumplió, no la cumplió para nada. Bueno, a nosotros ya teníamos para aprobarla. Y, oh, se han puesto de acuerdo, cuando nunca se ponen de acuerdo, pero para eso sí se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes? Algunos, algunos, no todos, algunos concejales de Unidad Ciudadana, y, sí, todos los de Cambiemos. Y no pudimos aprobar. Bueno, nos faltan voluntades para eso, para poder... Y después hemos llevado, por ejemplo, la creación de la policía motorizada. Fue una idea de este bloque. El tema de las delegaciones, de los puestos de vigilancia. Como el caso que se... Ahora vamos a pedir uno en Cortina y venimos a una reunión con los vecinos. Necesitan urgente un puesto de vigilancia a las 24 horas. El tema también, los puestos de vigilancia en el barro Meguino, en el barro Padre Varel, en el barro Los Gallitos. Bueno, esas fueron todas ideas nuestras. Y hemos presentado infinitos. A veces los proyectos no llegan, no llegan a concretarse porque no te dan las voluntades. Y cuando se concretan en el Consejo Liberante, tenemos la mala suerte de tener un intendente, como el que tenemos, que no tiene gestión y no se puede hacer nada. Como el caso del Banco de Tierra. El Banco de Tierra fue una herramienta que se discutió no solamente con los concejales, sino con las distintas fuerzas que no tenían concejales en el Honorable Consejo Liberante. En el HCD se discutió, se discutió mucho, se abrió, se trabajó en comisión, se llevó a un acuerdo. ¿Y después qué hizo este intendente? Nada. Nada, no hay una política de tierra para llegar a la gran mayoría de los vecinos que están necesitando un pedazo de tierra para tener su casa. La verdad que en ese sentido el intendente ha hecho poco y nada. Y después se trabajó un montón de cosas. Se trabajó, como te dije, cuando logramos la voluntad dentro del Consejo, nos topamos con el Ejecutivo. Otra de las cosas también es el presupuesto participativo. Nosotros lo planteamos desde el primer momento. Es más, casi siempre o siempre de los que tuvimos la rendición de cuenta se la votamos en contra porque una de las cosas que no hace este Ejecutivo es el presupuesto participativo. Si vos tenés, vamos a ejemplo a tomar Olivera. Si Olivera tiene 3 millones de pesos para gastar en las obras, que le elijan los vecinos que quieren hacer. Si quieren comprar Tosca para entoscar bien las calles, si quieren afaltar... Claro, que al menos estén en la discusión. Que estén en la discusión. Si quieren afaltar la calle que va desde Juan XXIII hasta el Jardín, que a veces no se puede llegar, el Jardín Nuevo. El Jardín Nuevo, la verdad que una maravilla. Me contaron que ya hubo vandalismo en el Jardín Nuevo. No sé si vos estás enterado. Hoy quisieron hacer la denuncia y no le quisieron tomar la denuncia en el puesto de vigilancia de Olivera. Hace dos meses atrás se la tomaban. No sé por qué no se la quisieron tomar. Así que bueno, después de acá vamos a salir a averiguar eso también. Fede, te hago una consulta respecto de cómo llegan a las elecciones y la proyección que están haciendo de cómo les va a ir. Llegan con un acuerdo nuevo. Llegan en una alianza, juntando a las voluntades también del GEM. ¿Qué aporta esto y qué resta? Permitime decirte, en este mismo lugar, el concejal Gabriel Jurina, picante para algunas declaraciones, dice que este acuerdo les ha hecho perder identidad al Frente Renovador. Yo creo que es un acuerdo parlamentario que se trabajó muy bien. Se sacaron muchas leyes, se trabajó. Otras leyes no pudieron llegar porque se ponen de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo en casi nada, pero cuando hay leyes importantes se ponen de acuerdo y te tiran todo para atrás. Estamos hablando de los dos sectores políticos importantes, que es el caso del PRO y de Unidad Ciudadana. Es un acuerdo parlamentario que fue caminando solito a hacer un acuerdo electoral. Creo que restar... No, no, no. Yo en ese sentido, a mi amigo Gabriel Jurina, porque más allá de un compañero y un... Está Carlos de Estudio. Es un amigo. En eso sí, diciendo con él, creo que restar no ha restado. Sí, nosotros somos claramente... ¿En Luján qué aporta? Una opción. Aporta la calidad humana del Negro Juárez, aporta lo que ha hecho el Negro Juárez con toda la ayuda que ha hecho a todas las instituciones. Es un cuadro político importante. Trabaja mucho con el tema de jubilaciones. Aporta mucho. Aporta mucho. Aporta militancia, aporta honestidad, aporta trabajo por sobre todas las cosas. ¿Y alcanza Fede con esa alianza para superar la grieta? Para superar la polarización electoral. Mirá, la polarización que se dio a nivel nacional, claramente acá en Luján no se dio. Nosotros terminamos a tres, cuatro puntos del segundo, que fue Miguel Ángel Prince. Y creemos que acá en Luján, más allá que Juárez integra la lista nuestra, acá hay tres opciones que pueden llegar al Consejo. Y ojalá que sea una cuarta, que sea vamos, que son gente de laburo, gente honesta y gente con unos ideales muy claros. Pero claramente hay tres opciones. Hay una, el radicalismo más conservador que tenemos en Luján. Y después tenemos dos opciones peronistas. Como te dije, tenemos gente de otros partidos, como vos lo estabas nombrando. Pero Miguel Ángel Prince también tiene gente de otros partidos. Lo tiene a Quebracho, tiene a algún otro radical. Y creo que estamos para pelearle el voto peronista. Yo soy de una familia peronista, tengo mis raíces peronistas. La mayoría de la lista viene del sindicalismo peronista. Jóvenes que están en la agrupación, esa juventud peronista 12 de junio que creamos hace más de 10 años. Bueno, creemos que estamos para pelearle igual, igual, en este momento a la otra lista del peronismo en Luján. Le pedimos a Carolina. Dale, cómo no. Bueno, Carolina, bienvenida nuevamente. Gracias por haber venido. Gracias. Y en este arranque te ha tocado la barra. ¿Alguna consulta, alguna pregunta para Federico? Y después vendrá al revés. Dale. Sí, un poco en relación a lo que venías comentando, Federico. Lo que vemos es que, de alguna forma, en las elecciones anteriores, el Frente Renovador, del cual vos sos representante acá en Luján, saca un porcentaje de votos muy similar a los de Maza. Entonces, de alguna manera, se podría llegar a plantear que hay un viento de cola que hace que puedan ingresar en el Consejo Deliberante. Teniendo en cuenta también esto que vos decís recién, que hay un 80% de la población de Luján que no conoce sus propuestas y entendiendo que hay posibilidades del espacio que conducís de hacer publicidad, de llegar a los medios, ¿qué autocrítica o qué reflexión realizan ustedes respecto de la construcción política que vienen desarrollando acá en el distrito, más allá de ser representantes de Maza? Quizás en algún momento no nos hemos juntado con la gente que nos tendríamos que haber juntado. Esa es una crítica, hago una mea culpa total. Quizás porque nos han enviado algunos referentes a nivel provincial. La verdad que hago mea culpa. Y tendríamos que haber tenido más diálogos con otras fuerzas, seguramente. ¿Y la primera parte tiene que ver con Fattorini, concretamente? Concretamente. Me imagino, porque fue con vos en una lista, inmediatamente después se abrieron para trabajar en el Consejo Deliberante. ¿Tuvieron como una especie de rivalidad? No, de mi parte no. No, no, pero digo, en el término de quién presenta este proyecto, quién no lo presenta, quién es el representante genuino de este sector o no. No, para nada. El representante genuino de este sector se vieron en las internas en el 2015 y después nosotros veníamos laburando con Sergio desde el 2011. Me acuerdo de esa gacetilla que le mandamos al civismo, que le hacíamos en un papel que cuando vino Sebastián Galmarini a charlar con nosotros en un barcito que había ahí en Doctor Real y Moreno, ponernos a discutir eso, quién es el representante, me parece que eso no va a... ¿Y con quiénes se tendrían que haber sentado antes a charlar? Decís vos, ¿te referís a... Yo creo que hay mucho... No, con Miguel, me parece que Miguel tiene... Yo no lo... No hay que tirar a los viejos por la ventana, pero me parece que en este momento Miguel tiene que tomar una postura de consejero, me parece, más que de candidato y de querer seguir conduciendo una fuerza. Hay muchos jóvenes dentro del peronismo que son... Que tienen muchos futuros, yo siempre hablo de Facundo Romero, yo siempre hablo de Vanina Pascualín, yo siempre hablo de Silvio Martínez, me parece que el peronismo tiene muchos cuadros políticos como para poder estar... Se puede unir todavía a Feco. Estos líderes mesiánicos a querer salvarnos, me parece que no vamos a llegar a ningún lado y el peronismo va a seguir desbandándose por el costado de la ruta. ¿Crees que puede haber una unidad del peronismo que incluya al Frente Renovador hacia 2019? Nosotros estamos claramente que me parece que Cristina se tiene que hacer un costado. ¿Sería una condición? No sé si una condición. No sé, ponerlo como quieras. O no ayuda, digamos. No ayuda para nada, no, no. Creo que ella misma dijo que si se tiene que hacer un lado para que el peronismo se junte, lo va a hacer. Tampoco creo que hay que amontonarnos, Adrián. Yo creo que tampoco hay que amontonarnos. Tampoco no nos sirve juntarnos si tenemos ideas distintas. No tenemos que juntar el peronismo que tiene ideas parecidas. Por ejemplo, con Sergio Uñac, con Juan Manuel Tubey, con Casas, con Manzur, con Das Neves en el sur. Creo que hay una gran cantidad de gobernadores peronistas que están ansiosos de poder después de 2017, que pasa como para poder juntar un peronismo fuerte, unido, y que pueda ser realmente una oposición seria y responsable en contra de este gobierno que para nada, para nosotros, en nuestro punto de vista, está haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? ¿Cuál será, por mi parte, una de las últimas, o la última, cuál será el eje de la charla esa que vas a tener con cada vecino al que vas al barrio? No podés hablar 10 horas. Si le arrancás con temas como presupuesto y demás, capaz que se aburren. ¿Cuáles serán los ejes? No, ¿sabés qué tengo yo la suerte? Que no es la primera vez que los voy a visitar al vecino. Como te dije, yo no soy un concejal caliente asisa, ni mucho menos, los que me ven, los que están continuamente en el consejo, saben que voy de un lado al otro, que estoy yendo el otro día, por ejemplo, un vecino de Opendoor fue a las 8 y media de la mañana y se enojó porque no estaba, y le dije, yo estoy desde las 8 menos cuarto en el consejo. Hice lo que tenía que hacer, fijé mi agenda, y ya salí a hablar con los vecinos. Y volví a las 9 y media, y le dije, si querés venir ahora, voy hasta Opendoor, voy a un vecino de Opendoor. Y me dijo, no, prefiero que estés en la calle antes que estés dentro de una silla, porque por tener concejales que están sentados en silla es lo que pasa en Luján. Y me parece que si todos los concejales nos ponemos de acuerdo para que esto, poder tirarlo más para adelante, más allá de la decidia, impericia, negligencia, tomarlo como sea, de este intendente, me parece que si todos los concejales nos ponemos de acuerdo, me parece que este barco lo podemos llevar para adelante. Feco, que vos, Federico, que vos le decimos Feco, por lo menos los que lo conocemos hace un montón ya, estamos bastante viejos. Las canas no vienen en zona. Gracias, ¿te quedás al segundo tramo del programa? Dale, nos quedamos. Pausa y seguimos. La Feria Franca Luján los invita todos los sábados del año a pasar por el Parque San Martín, Colón y Doctor Real de nuestra ciudad. En este espacio autogestionado, lo esperamos los productores de la agricultura familiar y la economía social solidaria para ofrecerle de forma directa nuestros productos. Un sueño soñado solo es solo un sueño. Un sueño soñado juntos es el principio de la realidad. Encuéntrenos en Facebook, Feria Franca de Luján. Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Luján. Nuevo salón de eventos, modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, Seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. En la localidad de Torres se encuentra el vivero productor más antiguo de la zona. Vivero Distéfano, 02323-493-130. Calidad, variedad y buen precio. Con promociones a paisajistas y revendedores. Vivero Distéfano tiene servicio de envío. Árboles, arbustos, frutales, semillas de huerta, insumos y fertilizantes. Desde 1972, vivero productor Distéfano, ruta 192, kilómetro 14 y medio, Torres. Estamos en contrapunto. La Francia, que es la primera candidata a concejal de VAMOS. Aquí en Luján hay que decir patria grande, ¿no? Porque es la organización más conocida de las que integran este frente. Gracias, Carolina. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carolina, otra vez en carrera. Sí, nuevamente. Se superó la primera instancia que pensaban que lo podían hacer, que era superar el piso que establecen las PASO, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cómo hacer para dar ese salto? Hay un salto importante respecto de la cantidad de votos que se necesitan, como para lograr el ingreso de un concejal. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, seguimos haciendo lo que venimos haciendo hace muchísimos años. De alguna manera, el escenario que nosotros vemos en lo local tiene que ver con, bueno, cuestiones que ustedes ya han señalado en relación a un gobierno municipal, un oficialismo fortalecido y en algunos casos con bastante soberbia, con algunas cuestiones en relación a esto. Una oposición que de alguna forma nosotros vemos que repite un poco su fórmula, sus presentaciones. Y para nosotros vemos como un escenario de una oportunidad y un desafío muy grande. Creemos que en Luján hay muchos vecinos y vecinas que están apostando a que en el Consejo Deliberante haya más voces. O sea, nosotros vemos que en estas elecciones legislativas es muy importante esa cuestión, digamos, de que se vea que en el Consejo la pluralidad de voces favorece a la democracia local y favorece a los debates que son necesarios que se den en ese espacio legislativo. Así que, bueno, estamos con mucho entusiasmo, muchos vecinos y vecinas que estamos recorriendo las calles nos están dando su apoyo de alguna manera, compartiendo un poco esta mirada. Y también entendiendo que nuestra fuerza es un espacio político que se diferencia grandemente de los existentes. Nosotros de alguna forma entendemos la política de una manera no tradicional. Creemos que esa forma de entender la política es lo que está en crisis hoy por hoy en nuestras democracias. Y somos gente joven, gente joven que viene de alguna manera a proponer revisar muchas cuestiones que tienen que ver con la democracia entendiéndola nada más de una manera representativa. Para nosotros todo lo que tiene que ver con la participación de la gente es muy necesario que se refuerce. Entendemos que desde la oposición de alguna manera son muy tibios a la hora de generar espacios en donde los vecinos y las vecinas puedan participar realmente. Creemos que no se trata meramente de comunicados, de tal situación en tal barrio, de tal calle, de tan alfalto, sino de abrir mecanismos reales y concretos de participación. Con consultas populares reales a este gobierno municipal claramente la opinión de los vecinos nosotros entendemos que no le interesa, por eso no se ejecuta el presupuesto participativo y un montón de otras cuestiones que hacen a la acción política en Luján que es necesario democratizar. Y desde la oposición se podrían generar un montón de mecanismos que den lugar a esta participación genuina. Participar es tomar parte. Para eso los vecinos y las vecinas necesitan información, necesitan tener espacios en donde su voz sea tenida en cuenta y que luego eso se traduzca en acciones concretas de este gobierno. Nosotras y nosotros creemos que estando dentro del Consejo de alguna manera vamos a ser instrumento de esos barrios, de esas localidades y de todos esos proyectos comunitarios que busquen poner sobre la mesa eso, las necesidades de los vecinos. Creemos que ese es nuestro horizonte. Nuestra fuerza es fuertemente autogestiva. Tenemos la libertad y la autonomía que nos da saber que no nos financia que no sacamos ni fondos del Estado para hacer nuestras campañas que no nos financia ninguna empresa, que no pedimos ningún crédito bancario sino que el dinero sale de nuestros bolsillos que somos todos trabajadores y trabajadoras y de todas las actividades autogestivas que hacemos. Así que eso nos da una autonomía y una libertad que para nosotros es un gran valor. Carolina, creo que a priori es una dificultad a la hora de presentarse una elección que es el tema de la boleta corta o semi-corta en el caso de ustedes. Corta, corta, boleta corta. Ustedes tienen la boleta local exclusivamente y acompañan... Claro, la distancia provincial no superó el espacio. No, claro. Claro, y acompañan a Unidad Ciudadana, ¿no? O no. ¿Digo bien? En realidad nosotros, claro, nosotros entendemos que a nivel... Van a votar a Cristina. Exacto, sí, sí, sí. Entendemos que sí, que en este escenario para de alguna manera ponerle un freno al macrismo y al neoliberalismo y a todas las medidas regresivas que estamos viendo la mejor opción es votar a Cristina. No debe haber sido una decisión fácil de tomar porque son un espacio que han sido críticos de la gestión de Cristina Fernández. Sí, sin duda. Sin abandonar esa lectura crítica de lo que fue el kirchnerismo, nosotros ya en el balotaje en donde se puso un juego... De lo que fue o de lo que es, che, lo diste. ¿Cómo? Lo que es. Lo que es, sí, sí, sí. Bueno, ciertamente nos posicionamos desde ese momento, desde esa lectura, entendiendo que si bien podemos seguir haciendo todas las críticas que querramos, es necesario actualizar la mirada y ver las cosas en función de los intereses de la mayoría y favorecería mucho que Cristina esté en esos espacios. Bien. Vamos a... Antes de abrir el juego, Carolina ya habitué de este programa, cumplió una vez más con la idea. No, los invitados cumplen con la consigna, traer un objeto y los periodistas nos olvidamos de pedir señas. Sí, genial. Bueno, de a poco vamos aprendiendo, el programa 108 lo vamos a tener claro. Bien. Carolina, contanos qué trajiste antes de darle paso a Federico, que va a hacer una pregunta y también va a mostrar su objeto porque lo había traído. Bien. Yo traje dos objetos, me cuesta elegir uno. Por un lado... La otra vez también. Sí, sí, la otra vez también. Traje un cuaderno de apuntes míos y como estuve en lo de mi mamá antes, me dio este protector, que es de cuando yo iba a la primaria y me causó mucha estima, entonces bueno, lo puse aquí. ¿Protector de tela con flor? Sí, claro, que se saca el cuaderno y se pone y dice que yo lo usaba cuando iba a la primaria. Bueno, un saludo a tu mamá y por su aporte a la estética del programa. Sí, sin duda. Y después traje un libro, traje, como la otra vez también. Esta vez traje uno de Pablo Freire, Pedagogía de la Esperanza. De alguna manera, en el libro lo que busco plasmar es mi recorrido en la docencia. Yo hace 12 años me desempeño como docente en los distintos niveles educativos. He pasado desde inicial a secundaria y ahora trabajo en la universidad como docente y en distintos roles. He estado como trabajadora social, en equipos de orientación escolar, como docente de primaria y en todos esos recorridos, que me queda mucho por andar, por cierto, pero la enseñanza o de alguna manera la idea que me queda es que la construcción del conocimiento es colectiva. Fuertemente en la construcción de las clases y en el estar junto con los estudiantes en los distintos ámbitos, hay un enriquecimiento mutuo que es muy saludable. Es un trabajo que la verdad me apasiona. Soy una trabajadora de la educación. Bueno, esto tiene que ver también con la acción política, ¿no? Sin dudas, sin dudas. En la construcción política también. Lo colectivo para mí tiene un valor fundamental. Y la participación, entendiéndola de esta manera, ¿no? No de un como sí, sino realmente dándole al otro y apostando en la potencialidad del otro. Nosotros fuertemente creemos que los vecinos tienen una potencialidad muy grande y en donde se generan esos espacios hay no más para crecer, digamos. Es muy emocionante y muy gratificante todos los espacios en donde nosotros llevamos adelante construcciones territoriales lo que se genera. Porque de alguna manera esa construcción colectiva enriquece individual y a la vez comunitariamente lo que uno hace. Abrimos el juego para que Federico pueda. Primero mostrarnos qué nos había traído como objeto elegido para describirse como persona, como político, como todo. Bueno, cuando me dijeron que traiga algo importante no iba a traer a toda mi familia acá, ¿no es cierto? Entonces me parece que representa a mi familia. Creo que es lo más importante que yo tengo. Y el apoyo que me dan ellos, mi señora y mis tres hijos, la verdad que es muy importante. Por eso quise traer este cuadrito con una foto con ellos, ¿no? En un momento muy feliz de mi vida. Bien. Ahora tenés la oportunidad de hacerle alguna pregunta. La cambié porque iba a hacerte la pregunta con quién te referenciabas a nivel nacional. Pero bueno, vos muy bien dijiste. También te quiero felicitar por el trabajo social y político que hacen en los diferentes barrios y localidades. La verdad que es digno de sacarse el sombrero hacia ustedes. Quisiera preguntarte, ¿qué opinás de la toma de los colegios que chicos de 14, 15 años quieran llevar a cabo y quieran ser ellos los que pongan las políticas de educación que tenemos que llevar a cabo quizás los mayores, ¿no es cierto? Y mira, yo te digo, trabajando con adolescentes, porque trabajo en ese ámbito, creo que a los adolescentes, como cualquier persona, ¿no? En donde le das un marco claro de acción, en donde no hay lugar a engaños, en donde lo que se propone es claro, es difícil que se generen esas situaciones. La verdad para mí son jóvenes que están, de la manera que han encontrado, que están haciendo valer su voz y están haciendo valer su mirada de la situación. Después, si tienen, digamos, mal, si está bien o mal alguna cuestión a la cual refieren, yo prefiero destacar y resaltar eso, digamos, que no tenemos una juventud apática que se sienta a ver cómo le pasan por adelante las reformas y que no le importa nada, que es un poco, a veces, el sentido común que se busca generar de la juventud, como que esta juventud, viste, que no hace nada, que no le importa nada. Yo creo que ellos son clara muestra de que sí, veo que son adolescentes que tienen atrás familias responsables, que los están apoyando, no son adolescentes sueltos, locos, haciendo cosas. Creo que el rol adulto y el rol docente que nos corresponde es de acompañamiento, de encauzar esos debates, de clarificar y de acompañarlos en los reclamos que son muy válidos. O sea, las reformas educativas en Argentina han dejado la educación en un lugar muy endeble, muy precario. Hoy por hoy la educación pública es algo que hay que defender y yo creo que ellos están haciendo eso, de la forma que están encontrando, también para llamar la atención en el marco de una sociedad en la cual, si no hace ruido, es difícil que te escuchen. Y nuestros jóvenes, nuestros niños, también ven eso, digamos, de alguna forma, que hay que hacer ruido, que hay que hacerse ver, que hay que hacerse oír. Y ellos están haciendo eso. Como pidió el Papa, ¿no? Lo hagamos ruido, te estoy bancando, pero a full, ¿no? Hablando de hacer ruido, voy a destacar, voy a marcar una cuestión, en este regreso de la campaña, uno de los primeros partidos que salió con algo que hace un poco de ruido, que es picante, ha sido vamos, lo vi en las redes, diciéndole al gobierno, muchachos, lo de las casas sociales, no lo difundan como de ustedes porque lo gestionamos nosotros. ¿Es así? ¿Lo vi en esta semana? Sí, sin duda, sin duda. Muchos cooperativistas de Olivera, de la cooperativa del MTE, generó mucho enojo y frustración. Frustración no, enojo, la palabra es esa, porque de alguna manera se acercan para la foto, después de dos años de que no apareció ningún funcionario en toda la obra de Olivera, obra que, para los televidentes que no conozcan, están siendo realidad gracias al trabajo de los vecinos, de las cooperativas y de un laburo de gestión muy pesado, muy constante. Juan, pero también de fondos del gobierno. Sí, nacional. Nacional, sí. De fondo del gobierno nacional, sí, sí. Sí, pero que si no hubiese sido por nuestras gestiones, este gobierno municipal no lo hubiera hecho. Ahí es donde pone el acento, digamos, en esa publicación. Exacto, exacto. Nos parece, y después esto, digamos, de que lo pongan en un boletín, como si fuesen obras propias, sin hacer mención a todo el trabajo cooperativo, sin ni siquiera mencionar al MTE y el rol importantísimo que está teniendo en esa construcción de viviendas. Creemos que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Van para la foto y nosotros somos los que trabajamos todos los días. Y ya te digo, desde hace dos años que esas casas que están destinadas para familias relocalizadas no recibieron nunca una visita de nadie. Fue el concejal 40, fue el secretario de Obras Públicas a sacarse una foto, nada más. Y eso la gente, la verdad, lo recibe con mucha bronca. O sea, no cae nada bien esas cosas. Porque justamente hay un reconocimiento al trabajo que nosotros hacemos. Pero porque, bueno, es evidente, digamos, estando en la zona no cabe mucho lugar a dudas. Y usando fondos de los vecinos, de los impuestos de los vecinos, para hacer un boletín municipal que se distribuye con las boletas de la luz. No tenés la prevención, Carolina. Supongamos que efectivamente alcanzan el 10% de los votos como para que entres al Consejo Deliberante. Y vos estás aquí, bueno, con tu discurso, especialmente de abrir el juego de la participación popular. Pero después vas a ser una concejal sin bloque o con un bloque unipersonal en un Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene su propia dinámica, que no es la tuya, quizás. ¿No? Me explico, en minoría. ¿No tenés la prevención de que, pucha, que realmente podré llevar adelante esto que estoy proponiendo o me atrapará esa... Maraña. Con todo respeto, feco, esa picadora de carne que a veces es el Consejo Deliberante. Vamos a cuidar. La vamos a cuidar. Si también tenemos la suerte de entrar. Bueno, para eso tenés que entrar votos. Por eso, si tenemos la suerte de entrar, no me dejaste terminar. No me dejaste terminar. ¿Tenés esa prevención? Mirá, yo creo fuertemente en que la democracia no es sencilla. O sea, la democracia no se trata de, bueno, que sea todo fácil. Hay un ámbito de... de disputa y de presentar proyectos. Y sabemos que eso de la lógica institucional, sin duda, es una lógica que es desconocida para mí. Es verdad. O sea, desconocida en el tránsito personal. Pero la verdad siento mucho apoyo del colectivo que tengo atrás. No, no, no. Y creo que podríamos generar lindos líos en el Consejo Deliberante si estuviéramos dentro. Pero por esto, digamos, porque creo que seríamos realmente una posición que podría dar lugar a que esos debates se generen y generar propuestas que busquen viabilizar esta participación. Porque, bueno, muchas de nuestras propuestas tienen que ver con eso. Porque venimos de esa trayectoria. Y porque creo que sí que vamos a poder, si estamos dentro del Consejo, ser instrumento de un montón de barrios y de localidades que hoy por hoy no encuentran canal de participación. No, fácil no va a ser, sin duda. Pero va a ser un desafío que vamos a asumir con mucho compromiso, como todo lo que hacemos. Carolina, ¿qué planificación hacen para estas tres semanas, dos semanas, tres semanas más o menos, ¿no? Que quedan en las que se puede hacer campaña en la calle y en los medios en todos los lugares. ¿Qué es lo que planifican? Recién Federico decía, bueno, lo mismo, pero más intenso. En el caso de ustedes, lo mismo, pero más intenso. ¿Alguna idea? ¿Han tenido algunas ideas interesantes? Bueno, hemos comentado y mucho acá lo de la rifa para juntar fondos. Bueno, ¿qué es lo que están pensando? Mirá, nosotros estamos focalizando en los fines de semana porque trabajamos lunes a viernes y en la semana cuesta bastante hacerse el rato, si bien nos los hacemos para actividades de pegar carteles. Lo mismo que pegamos carteles, somos lo que pensamos del proyecto de ciudad en nuestra organización. Así que sí, se vuelve complejo el cotidiano. Pero más que nada, los fines de semana concentramos las actividades que estamos en los espacios públicos. Espacios en donde ponemos una mesa y nos ponemos a charlar con los vecinos, en la plazoleta Estación Basílica, en el Parque San Martín, que hoy por hoy se llena de gente y se pone muy lindo. Así que estamos haciendo eso. Sábados y domingos también estamos yendo a las localidades, usando el espacio público, básicamente. Le estás tomando la mano, ¿no?, a ser candidata, después de la experiencia de las PASO. Digo, fuiste una de las primeras invitadas de este programa hace dos meses. Le estás tomando la mano a las cámaras. Sí, qué sé yo, sí. Es raro, pero también me siento cómoda. Me siento cómoda. Es muy lindo representar a mi organización y al espacio político en el cual participo. Lo hago con mucha alegría. El vaso medio lleno, vamos a buscar el vaso medio lleno. Adrián hablaba de la dificultad, de que hay que llegar quizás a un 10% o más de un 10%, que hay que dar un salto muy grande, pero es una instancia legislativa, con todo lo que ello implica, ¿no? Que no es una instancia ejecutiva en la que gana este o gana el otro, sino que va a haber 10 lugares en disputa y, bueno, esos 10 lugares hay que conseguirlos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo la ven? Y, bueno, ya te digo, o sea, estamos con... En las PASO sacaron el 3%. A eso voy cuando digo cómo la ven por el salto. Y necesitan el 10, tienen que triplicar. Sí, sí, sí. Van a tener más votos seguramente porque hay menos fuerzas en disputa. Sí, de alguna manera nosotros vemos que vamos a tener un crecimiento. ¿A quién le pueden agarrar algo? ¿Qué creen? Es una cuestión especulativa, simplemente. No, creo que... Porque hay gente que quedó en el camino. Sí, sí, sí. Creo que tanto de las dos internas es posible que, digamos, que se generaron y perdieron, podemos llegar a tener votos nosotros. Hemos tenido vecinos y vecinas que nos han dicho abiertamente, digamos, que nuestra propuesta es la que consideran mejor para dar su voto, porque comparten un poco esta lectura. Está un poco esta lectura, ¿no?, de la polarización y en donde sería realmente una mayoría absoluta de Cambiemos en el Gobierno Municipal, creo que ni al mismo oficialismo le sirve. O sea, ciertamente es necesario dentro del Consejo Deliberante que se abra el juego y que haya más voces. Creo que muchos vecinos y vecinas comparten esta mirada y que ven en nuestra fuerza eso, una alternativa política seria, que no hemos tenido la oportunidad de estar en ese espacio, que esta es una gran chance que tenemos para poder ingresar al Consejo. Así que sí, la verdad con entusiasmo. Creemos que vamos a hacer una buena elección, pero bueno, uno no corresponde a andar haciendo predicciones. Carolina Francia, primera candidata a concejal de Vamos, del Frente Vamos. Federico Guivó, primer candidato a concejal de la Alianza Un País, del Frente Renovador. Gracias. Gracias. A los dos por venir. No, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Bien. Corte y dos minutitos. Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, Seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Imagina un mundo en el que la velocidad de Internet sea como un rayo y los contenidos se exploten en tu pantalla. El consumo de ancho de banda que generan las aplicaciones actuales lleva al límite a cualquier otra tecnología, generando un gran desafío para otros proveedores. Copenet es el servicio de Internet que presta la Cooperativa Eléctrica de Luján y es el único servicio que ofrece esta tecnología en la ciudad desde el año 2002. Suscribite en copenetluján.com.ar o llamanos al 02323 44 1144. Le dejo un gran abrazo a la gente del canal Pares. Buenísimo lo que están haciendo y sobre todo potenciando la diversidad que es la única clave para que la televisión se vuelva cada vez más democrática. Grosos abrazos. Gracias. 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 Eso me ha dejado que yo... ¿Qué gata? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Ay, pero la obra! No sé qué hora es. Un milagro. ¿Siempre es así? Sí, siempre quiero saber todo lo que hago. ¿Qué? ¿Hay una sombra? ¿Me dan caso a un tránsito? Sí. ¡Ay, el jugo me olvidé! Todos los niños tenemos derecho a que se respete nuestra vida privada, así como nuestra honra. Bien, últimos minutos del programa, Adrián. Comentamos algunas cuestiones que quedaron de la semana, que por ahí no tuvimos lugar en el primer bloque. Hubo un plenario en el Consejo Deliberante para discutir, debatir y hacer algunos planteos al Ejecutivo respecto de una serie de obras públicas. Sobre todo la palabra de algunos vecinos, ¿no? Que no están conformes con lo que se está haciendo, que ven cosas diferentes de lo que se había dicho que se iba a hacer, o que no ven una calidad que les parece la adecuada. Sí, algunos de ellos ya se habían expresado en el Consejo Deliberante. Exacto. Está esta instancia de los plenarios, ¿no? Como para la discusión más abierta, si se quiere, más mano a mano entre vecinos, concejales e integrantes del Departamento de Ejecutivo. Sí, con la presencia, digamos, en ese aspecto saliente del Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Marcelo Gutiérrez, y la Secretaria de Gobierno, Rita Salaberry. Es una de las noticias, digamos, ¿no? Que salieron airosos del plenario. Salieron airosos del plenario, bueno, son ocasiones en las que a veces los vecinos... Gutiérrez es un poquito más cascoteado, ¿no? Bueno, está bien. Pero era lógico. Es el que tiene que responder directamente respecto de las obras. Hay que decirlo, la obra pública es el caballito de batalla de la campaña electoral del macrismo y del lucianismo, si es que tal cosa existe. Bueno, del cambiemos, para hablar bien, en Luján también. Es decir, hay obra pública en marcha en Luján. Después, digamos, que los vecinos se estén quejando o planteando cuestiones respecto de la calidad de la obra pública, bueno, igual ya estamos un pasito adelante porque lo habitual es que los vecinos se quejen de que no hay obra pública. No, de que la obra pública se hace mal. Entonces, bueno, en ese sentido uno entiende por qué, dentro de todo, el secretario de Obras Públicas, la secretaria de Gobierno, pueden salir más o menos bien parados, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los cuestionamientos que recuerdo es el tema del barrio Lanuce, con el secretario explicando por qué hubo una modificación respecto de lo que en primera instancia se había hablado. Estamos hablando de qué es lo que se iba a hacer concretamente en la obra, parece que los recursos que llegaban no alcanzaban para hacer lo que estaba en el primer pliego licitatorio. Bueno, pero, como decías vos, salieron aerosos. Dentro de todo. El lunes hay sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Yo me anoté rápidamente... No llegué a leer el temario, no hice la tarea. Bueno, a mí me llegan por WhatsApp, le agradezco al presidente del cuerpo, del honorable cuerpo, Silvio Martini, que tiene la gentileza de invierno del temario mediante esta red. A mí me llegó cuando me estaba cambiando para ver el teléfono. Lo miro en el teléfono con bastante dificultad, pero llegué, a ver, porque me llegó un minuto antes de que empiece el programa. Bueno, el Frente Renovador tiene un proyecto, y hago así porque está Federico Guivó aquí, de declarar la emergencia PYME en Luján, y es otra emergencia más, ¿no? En Luján está en emergencia, no lo que lo voy a decir de memoria, pero sanitaria, textil, de seguridad. ¿Está bien? Sí. Bueno, también el bloque del Frente Renovador va a impulsar un registro de deudores alimentarios morosos, es decir, a aquellos papás que no pagan alimento a la mamá de los niños, la cuota, lo que se conoce como la cuota alimentaria, para que estén inhibidas estas personas, si no me equivoco, de hacer contratos con el municipio, es decir, que no tengan relaciones comerciales con el municipio mientras se guardan la plata que le corresponde a los hijos. El bloque de Leonardo Botto y Nicolás Capelli tiene un proyecto referido a los camiones de comida, food trucks. Ajá. ¿A favor o en contra? No estoy seguro, no se lo pierda el próximo lunes desde la 19, a través de Pares TV, en vivo, el debate respecto de los food trucks, incluye el debate respecto de los food trucks, only for fans. Bien, yo voy a mirarlo, porque a mí me gusta lo que hacen estos muchachos de los camioncitos, pero acá en Luján todavía no hay mucho. Yo la verdad que no sé lo que es, yo lo más, déjame, es como un carrito a la costanera. Ponele, un poco más cheto, sí. Bueno, cambiemos, el oficialismo va con un proyecto de prohibir micros de media y larga distancia en el casco céntrico. Ajá, bien. No estoy seguro hasta dónde llegaría el casco céntrico, es un despelote Luján a veces, eh, con los colectivos, digo, en serio. Si hacemos combo colectivo, tránsito, estacionamiento... Las 57 y la 203 lanzadas en velocidad por la calle Mitre son dignas de mención, por ejemplo. Y también el interbloque peronista va a presentar que se anulen las multas que se cobraron por estacionamiento medido que ellos consideran que no estaban vigentes al momento en que fueron cobradas las multas. Y ese tema sigue estando ahí, ¿no? Sí, el tema del estacionamiento medido fue tema de debate, bueno, ahí va la Corte Suprema, el conflicto de poderes, no se termina de resolver y entiendo que también va a ser tema, este debate en la próxima sesión del Consejo Deliberante, los trabajadores cuidacoches. Bien. ¿Qué pasa con los trabajadores cuidacoches? ¿Cuál es la regulación? ¿A qué acuerdos se puede llegar eventualmente para la implementación de este sistema? Bien. Vamos a... La otra vez no salió mal, vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos confirmadas las presencias para el próximo programa, ¿no? Es lo que dijeron... Nos han dicho que sí. Así que el próximo programa estarían acá en contrapunto Fernando Cacet y Miguel Prince, ¿verdad? Es así. Así me comunicaron de producción. Esperemos que se corresponda. Si dijeron que van a venir, van a venir. En el cierre tengo que agradecerle a mi hija Alba, que me acompaña frecuentemente en los estudios, que además ha tenido la gentileza de llevar unos mates muy ricos mientras producíamos esta emisión. Así que gracias, Alba. Bueno, yo le mando un saludo entonces a Juan y Olivia, que vieron los tres, cuatro primeros programas. Y después Olivia me dijo, hablas mucho de política, no los miro más. Así que le mando un beso grande a Olivia, que tiene seis. Está bien, está perdonada. El domingo primero de octubre se van a cumplir dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado en el transcurso de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional en Cuyamén, en tierra mapuche, en la provincia de Chubut. El domingo nuevamente miles de argentinos volveremos a reclamar por su aparición al Gobierno Nacional, que desde entonces, desde hace ya dos meses, no hace más que sembrar pistas falsas y desviar la investigación, cuando todos sabíamos casi desde el primer día qué era lo que podría haber pasado con Maldonado. Bueno, son dos meses y no sabemos todavía dónde está Santiago Maldonado. Nos despedimos hasta el viernes. Hasta el viernes próximo. Chau. 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 Gracias por ver el video.